Con un promedio de 680 kilógramos diarios de pan entregado a unas mil familias, la panadería municipal ha cumplido un rol de acompañamiento de las familias más vulnerables de San Javier para poder enfrentar de mejor manera la cuarentena que afecta a la comuna. Ya llevamos 37 días en esta fase 1, específicamente en cuanto a la panadería solidaria, estamos trabajando con 6 transportistas escolares, estamos llegando a mil hogares y estamos entregando este valioso producto todos los días a nuestras mil familias. Es un trabajo que ha sido coordinado por nuestra Dideco y que también tiene un foco de ayudar a nuestras pequeñas amazanderías, que en este caso son 9 las que participan de este programa. Iniciativa que se puso en operaciones por primera vez en el mes de enero y que nace de la necesidad de apoyar a las familias con mayores dificultades, pero también a trabajadores independientes. En el análisis general ha sido un programa bastante exitoso, donde hemos podido llegar a estas mil familias, obviamente ayudándolos en este momento tristes de económicamente mucha exigencia, ya que muchas familias no pueden salir a generar sus ingresos producto del confinamiento total. Con una evaluación positiva por parte del municipio por el resultado logrado, la iniciativa se mantendrá vigente mientras perdure la fase 1, para luego dar paso a otras instancias de apoyo. La fase 2 trae una dinámica distinta desde el punto de vista social y económico. Sin duda que en ese momento vamos a evaluar nuevas iniciativas que apunten a focalizar y al desarrollo económico de nuestros emprendedores. Tenemos una feria libre que tenemos bastante paralizada por estar en confinamiento total, por lo tanto los recursos municipales y el análisis de la municipalidad y de las acciones van a ir enfocados un poquito al desarrollo económico de nuestros vecinos. Aporte que se dividió en dos grandes áreas, entrega de harina en los sectores rurales y pan en la zona urbana, esto por un aspecto de orden práctico. Entonces partimos, dimos el puntapié inicial en el día 1 con 750 familias. Entonces trabajamos, como bien lo sabes, con seis furgones escolares, pero ya sea la llegada, que los furgones conozcan la ruta, nos demoramos al tiro 3, 4, 5 días en eso. Entonces para optimizar los tiempos de entrega del pan, porque los primeros días, sin embargo, llegábamos a las 21 horas, de repente con el pan a los hogares. Pero este es un proceso de mejora continua, en donde ya hoy día están terminando la jornada laboral nuestros transportistas escolares a las 5 de la tarde, 5, 5 y media de la tarde. Implementación de esta ayuda, que resultó más rápida en esta segunda versión y que no solo asegura el pan diario a mis familias, sino que de paso genera fuentes de trabajo para personas que se han visto económicamente afectados por la pandemia. Bueno, puntualmente esto está enfocado para la fase 1, lo que era para el tema rural la harina y acá para el tema urbano el tema del pan. Nuestro alcalde nos dejó claro antes de salir que esto continuaba. Mientras estemos en fase 1, continuamos. Saliendo de esta etapa hay distintos tipos de ayudas, ya sea microempresarios formales, informales, que se tienen que evaluar, digamos, evaluar. Y la idea es que todos los recursos podamos entregarlos a gente de nuestra comunidad y apoyar, porque entre todos yo creo que superamos esta fase 1 y 2. Son 37 días de funcionamiento de esta panadería municipal, la cual se espera mantener en operaciones mientras la comuna continúe en fase 1.